Las aceitunas aliñadas que te harán triunfar este verano. Necesitas un frasco grande al que le vas a poner el zumo de un limón entero, una naranja y una lima. Importante que no tires las pieles porque luego las vas a utilizar. Vas a coger ahora una copa de verbo negro y se la tiras entera. Pon unas ramas de romero, le quitas todas las hojitas, se las vas echando dentro, unas ramas de tomillo a las que les vas a sacar también las hojas. Vas a ir ahora poco a poco poniendo un poco de cada uno de los líquidos de las aceitunas, de los calditos, hasta completar más o menos dos veces la cantidad de mezcla que tenías antes. Coge ahora las cáscaras, una de lima, que la vas a cortar a la mitad, otra vez a la mitad, y luego en trozos chiquititos, más o menos de este tamaño. Haz lo mismo con la naranja, con el limón, corta ahora unos rabanitos en trozos irregulares, y ahora vas a ir colocando un poquito de lima, un poquito de naranja, un poquito de limón, rabanitos y un poquito de las diferentes variedades de encurtidos y aceitunas que hayas comprado. Yo le voy a poner aceitunas arbequinas, dos variedades de aceitunas verdes, unas sin aliñar y otras que tienen un ligero toque de ajo, aceitunas griegas calamata, que son increíbles, aceitunas muertas de Aragón, que son aceitunas negras de Aragón, secas, sin líquido, y de penúltimo unas piparritas. Y digo penúltimo porque de último viene un ingrediente que no os esperáis y que va a hacer la diferencia. Cerezas. Vas a coger cerezas frescas, les vas a dar un corte al medio y la vas a tirar dentro. Y cuando hayas acabado con las cerezas, vuelta a empezar. Cítricos, rabanitos y encurtidos. Termina de completar el bote con los cítricos y los rabanitos que te queden, ciérralo y muévelo bien para que se vayan mezclando todos los sabores. Esto tienes que hacerlo de vez en cuando. Ahora lo suyo es que lo dejes reposar. Cuanto más tiempo, más potencia y más sabor. Pero si quieres utilizarlo así, ya puedes. Otra cosa que puedes hacer para que se conserve durante más tiempo es cubrir la parte de arriba con aceite de oliva virgen extra, que lo que va a hacer es crear una capa que evite que el aire entre dentro del encurtido. Y si además de poner el aceite lo guardas en la nevera, tendrás un aperitivo muy especial durante mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!